Hola que tal, un cordial saludo a todos nuestros televidentes, nosotros como siempre les damos la bienvenida a esta emisión meridiana de Nos Cogió la Noche, súper puntuales, a las 12 y media del día con toda la información, aquellos hechos más importantes y relevantes de nuestro territorio, noticias nacionales e internacionales, hoy también por ahí noticias deportivas, como siempre, cosas que tenemos acá para contarles a cada uno de ustedes, recuerden seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales, a través de Instagram, de Twitter, recuerden que también estamos en Facebook, que también nos pueden encontrar a través de nuestra página web y muy bueno que todos nuestros televidentes que se están conectando a través de nuestro Facebook Live nos escriban desde donde nos están viendo, nos envíen mensajes y también nos propongan qué tipo de noticias quisieran escuchar acá en el programa para poder complacerlos y contarles y tener ese contenido que a ustedes tanto les gusta y vamos a saludar a nuestros compañeros, a Miguel Ángel Morán, Miguel buenas tardes. Liliana buenas tardes, ¿cómo vamos? Calorcito hoy sí, hoy sí fue el día del sol, del mono como le dicen en Bogotá, está pero pegando fuerte el mono. Acá le dicen el mono jaramillo, el mono jaramillo, acá él tiene el apellido. El jaramillo, el jaramillo, es que usted sabe, y un jaramillo, ese apellido diría yo que bastante paisa. Muy paisa, José Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, Lili, para usted y para Miguel. ¿Usted también sintió el jaramillo de hoy o no lo sintió? No, no tanto, yo no tanto. Llevo rato en la empresa, entonces. El frío de la empresa está, pega más fuerte. No, acá sí, aquí sí hace frío, pero en la calle está haciendo un calor impresionante, saludar desde ya, Cecilia Díez dice, feliz tarde, Diana Andrea Gómez desde Rosas, Madrid, por aquí también nos escribe Alicia Beltrán, saludos desde Villavicencio, por aquí también tenemos a Wilson Velázquez, que nos saluda y se me perdió, desde Villavicencio, Meta, tenemos varios televidentes hoy conectados desde diferentes puntos, por aquí también nos saluda Quique desde Sabaneta, nos dice, excelente programa, por aquí nos dice Michael Barrera, buenas tardes, saludos desde La Fría, o menos, ¿debe ser Bogotá? Seguramente. Debe ser Bogotá. Debe ser Bogotá, que nos cuente cuál es La Fría, porque de allá me vine para acá, porque... No se lo aguantaba, al pobre lo enferma La Fría, entonces, Gustavo Sierra, como siempre, conectado con nosotros, dice, buenas tardes, reportando, como siempre, sintonía de La Buena, quiero ver noticias positivas, hagamos un poco de esfuerzo de eso, se trata de este programa de contar lo bueno y también contar lo malo, porque hay que sin duda contar todo lo que está pasando en nuestro territorio, Juan Diego dice, qué rico verlos nuevamente, María Victoria Echeverry Velázquez dice, saludos desde Medellín, y hoy tenemos varias noticias para contarles a nuestros televidentes, y sin duda yo creo que habría que comenzar, o más bien comencemos esta emisión hablando de Venezuela, porque no nos podíamos quedar atrás con la noticia hoy de Venezuela, que ha causado muchas reacciones en diferentes personas, hay gente que está a favor de lo que hizo Migración Colombia el día de hoy, hay otros que no, pues resulta que Migración decidió no permitir el ingreso a unos familiares de Maduro a nuestro territorio, vea, dice que uno de ellos se llama Argemiro Maduro Morán, primo de Nicolás Maduro, quien pretendía ingresar con su esposa y sus tres hijos, su cuñada, el esposo de esta, y tres menores de la pareja, querían pasar cinco días en Río Hacha, mientras se restauraba el servicio de energía en Venezuela, al parecer por esta situación habían decidido como salir de su país Venezuela, e ingresar al nuestro, pues la Migración Colombia tomó la decisión de no permitirles el ingreso, y esto fue lo que dijeron el día de hoy en horas de la mañana. El día de ayer, por Paraguachón, por el departamento de La Guajira, nuestros oficiales de Migración Colombia tomaron la decisión de inadmitir a 10 personas procedentes de Venezuela, entre ellas un familiar del dictador Maduro. Estas personas pretendían resguardarse en nuestro país por la crisis que están viviendo en Venezuela, una crisis energética, una crisis igualmente en materia alimentaria, y lo más importante, la última, falta de agua en ese territorio. Estas personas querían ingresar por unos días, manifestando adicionalmente que regresarían una vez se superara esa situación en Venezuela. No vamos a permitir que personas cercanas del dictador Maduro, del régimen de Maduro, ingresen a nuestro país. Este procedimiento se derivó gracias al intercambio de información que tenemos con otros países, países del Grupo de Lima, de la declaración de Quinto. Bueno, ahí escuchaban ustedes al director de Migración Colombia, quien explicaba las razones por las cuales estos familiares de Maduro no se les permitió el ingreso a nuestro territorio y se tuvieron que devolver nuevamente para Venezuela. Ahí es donde mucha gente dice que es contradictorio, que si están también, entonces, ¿por qué están buscando a Colombia como país para refugiarse? Y demás, pues ahí están viendo ustedes las imágenes que nos pasan también desde Migración, de las personas que pretendían ingresar a nuestro territorio y que Migración Colombia, como les comentaba, no les permitió el ingreso migrante. Pero Liliana, estas familiares, pues claro, tienen un vínculo familiar con Maduro como tal, pero al régimen también, o sea, se los vincula también a ese régimen, a todo ese tema, porque, pues, creería que de pronto, solo por tener el apellido, ya se les empieza a cerrar como todo el tema de las fronteras. Todo el círculo de... Pues diría uno... Sobre suposiciones, ¿no? Sí, diría uno que sí, pues por lo que mencioné, que mencionaba el director de Migración Colombia, pero eso sí, pues decir que realmente están vinculados con Nicolás Maduro en su ideología política, no lo podría decir, pero bueno. Y otra situación en Venezuela es que sigue el apagón, todos se echan la pelota a la oposición, al gobierno, pero ninguno soluciona. Se habla también que hay mucha gente, la gente que puede solucionar el tema de la hidroeléctrica, ya salió de Venezuela, creo que está en Colombia, entonces no hay nadie que solucione esa hidroeléctrica, y también dicen que toda esa maquinaria ya estaba oxidada, ya estaba a punto de dañarse, y que eso ha generado también este apagón. Pero yo veo que se echa la... El gobierno de Maduro le echa la pelota a la oposición, y la oposición se la pone otra vez ahí, pero ninguno soluciona. Entonces también Venezuela está como en ese caos de no tener quién los representa y quién les dé soluciones, y siguen ahí en marcha, sin marcha, como la de hoy. Miguel, pero es comprensible que el gobierno de Maduro le eche la culpa a la oposición y que digan que es un boicot, pero también es comprensible la otra postura, que es la que uno piensa que es la real, es que en realidad por la falta de mantenimiento y por el daño que está sufriendo en general el sector productivo de ese país, no están dadas las condiciones para que el servicio de energía se pueda prestar eficientemente. De todas maneras, la perjudicada, como usted lo dice, es la población, ya son más de 90 horas sin energía en algunos sectores, es complicadísimo eso a todo nivel, ascensores, comida, personas que no se pueden movilizar, red semafórica, en fin, todo. Es bastante complicado el tema que está habiendo en el vecino país, es más, hasta ya el tema deportivo, ya hay equipos de fútbol que dicen que no se van a presentar a los estadios. Mire que ya cancelaron clases y jornada laboral hasta el miércoles canceló Maduro, para ver si se soluciona ese tema también. El problema. El problema está complicado en Venezuela, ya son como usted dice 90 horas sin luz y también se habla de un boicot cibernético por parte supuestamente de piratas de Estados Unidos, en el que a través de la guerra electrónica que se está hablando también, están como manipulando todo este tema allá en Venezuela. Bueno, vamos a saludar también a algunos de nuestros televidentes. Por aquí Juan Fernando Mejía dice, caen sus mentiras por su propio peso machado, nos dice excelente. Alicia Beltrán Castañeda dice, identificar a los militares y líderes del régimen para dejarlos allá en Colombia, también tenemos apagón. Ayer mencionábamos algo frente al tema, porque la cifra que se entregaba a José, que no recuerdo si eran como 1.200, 1.000... No, algo así como 1.700... 1.700, 10, algo así, 1.000. Poblaciones, son pequeñas poblaciones. Pequeñas poblaciones, no se puede decir que todo el territorio... 1.2%, o sea, no se llega ni al 1% de la población de nuestro país. O sea, obviamente acá hay problemas, pero nunca comparables con los que están viviendo en Venezuela. Ni medianamente comparables... José, y eso es muy bueno aclarárselo a los televidentes, porque cuando usted menciona la cifra, si mal no estoy, de 1.710, que mencionaba ayer Jazmín, pues la gente dice, no, es que aquí pues también muchas personas se encuentran sin luz. Pero cuando usted va a ver, son pequeñas veredas donde viven pocas personas, que es lamentable que se esté presentando esa situación. Claro, pero que no es una situación generalizada en todo el territorio. Pero sí, por ejemplo, uno a veces se alarma y hemos escuchado casos como los de Barranquilla, donde la energía es pésima... Y Barranquilla, que es una ciudad principal. Imagínese que a veces... Y va camino a ser la tercera ciudad del país fácilmente, Exactamente, son casi dos horas de apagones, los semáforos también no funcionan. Y hablando de Barranquilla, porque usted habla de 1.711 veredas, las poblaciones, pequeñas poblaciones, pero hablando de Barranquilla, una empresa que... ¿Cómo se llama la empresa allá? Metro Caribe, Metro... Se me escapa ahorita el nombre, pero sí. Pero allá también hay que anotar algo, que son cortes, cuando se han presentado, son cortes parciales. O sea, son cortes que se presentan en alguna parte del día. Pero las facturas siguen llegando completicas. Pero ¿sabe cuál es el problema también de Barranquilla? Yo un día veía un especial de la situación de los servicios públicos en Barranquilla, y el problema allá son muchos. Uno, se roban las redes de energía impresionantes, o sea, el robo de redes de energía. No pagan, en algunos casos no pagan. La gran mayoría no paga. El sistema es bien... Precario. El tema allá es bien complejo, porque no es sólo de la calidad en la prestación del servicio de energía, sino que también hay un tema cultural frente al pago, frente a cómo reciben el servicio y demás, que obviamente a algunas personas no les molesta y les disgusta que se mencione acá, pero en el caso de Antioquia, eso sí, claramente la gente recibe un buen servicio, pero tiene una cultura relativamente buena de pago. Claro que sí. Vea aquí qué bacano, le responde a Miguel Ángel, le dice, se llama Electricaribe, en Barranquilla. Por aquí también Oni nos dice que Dios se apiade Venezuela, Arista, Aristi, nos envía también un mensajito, dice, demasiado triste, escenoscopia Onis, Gloria, Eugenia Mejía, Arango, dice, hacen bien en librarnos de estos personajes. Y nos vamos a ir a un pequeño corte de comerciales, pero cuando regresemos les tenemos noticias, porque Miguel Ángel nos va a contar acerca de la captura de un concejal en el departamento de Antioquia. Esos detalles se los contaremos después de que regresemos. Bueno, estamos acá, regreso nuevamente con ustedes, saludar a Ana Carré Estrépodo, que nos saluda y nos dice muy buenas tardes. Fernando Romero, que nos saluda desde Bogotá, Silvia Rosso dice muy buenas tardes. Lo mejor de este día y antes de irnos a comerciales les habíamos comentado que tenemos una noticia que está relacionada con un concejal del departamento de Antioquia que usted ahorita me estaba contando que utilizaba a unos menores de edad. ¿Quién es el concejal y de qué se trata? Lidia, pues un juez dictó media de aseguramiento intramural contra Ancízar de Jesús Morales Zuluaga, este concejal del municipio de San Francisco del Oriente Antioqueño. Pues según investigaciones de cuatro meses aproximadamente este concejal utilizaba a un menor de edad con el fin de vender estupefacientes. Nos cuenta la fiscal del departamento de Antioquia que este concejal le pagaba entre 50 y 60 mil pesos a este menor de edad por la venta de esta droga. De igual manera se empezó como toda la investigación cuando este joven por no vender una mercancía que este concejal le había dado. ¿Cuántos años tiene el niño? 16 años. Ah, bueno, ya no es un niño. No, es un menor de edad. Es un menor de edad de 16 años. No le respondió por unos estupefacientes que le habían entregado este concejal y este concejal la ha emprendido contra este menor de edad. Pero escuchemos a la fiscal delegada del departamento de Antioquia que nos dé detalles de esta captura y de esta medida intramural contra este concejal. Se trata de la captura del señor Ancízar Morales. Él es concejal activo del municipio de San Francisco por el Partido Verde. Fue capturado por la conducta de tráfico de estupefacientes y la instrumentalización de menores en esta conducta. Venía utilizando a un menor de 17 años en dicho municipio para la venta de marihuana tanto en zona rural como en zona urbana. Obtuvimos información de que al menor él le pagaba, el señor Ancízar, diariamente 50 o 60 mil pesos para que éste distribuyera la sustancia. En una ocasión al menor le fue incautada la droga y por esta situación Ancízar Morales se afectó muchísimo y le reclamó fuertemente con amenazas al menor. Este menor debió desplazarse de dicho municipio ante las amenazas del señor Ancízar. Liliana, a este concejal se le van a imputar cargos como fabricación, tráfico y comercialización de estupefacientes y además se le incautaron un arma de fuego tipo escopeta de fabricación artesanal, ocho cartuchos de diferentes calibres y un celular. ¿Será trasladado en este momento? ¿Está siendo trasladado o sería trasladado a la cárcel El Pedregal de Medellín? Yo sé que uno no puede juzgar a nadie hasta que la justicia no haga lo suyo, pero un concejal de un municipio que fuera de eso tenía armamento y demás pues deja mucho que decir y fueras utilizando menores de edad para la venta de estupefacientes, lamentable que esas situaciones se estén presentando en nuestro departamento y hay otra noticia que sigue llamando mucho la atención, primero hablábamos de abuso sexual, de pronto de una cantidad de situaciones que se venían presentando con futbolistas en nuestro territorio, pues ahorita resulta que el escándalo no solo se quedó ahí, José la otra vez hablaba que eso también se presenta mucho, que es como muy frecuente, que hay rumores que tienen que ver también con que eso pasa con los mismos futbolistas de diferentes equipos, pero ahora la historia como que sigue continuando, siguen saliendo denuncias de qué se trata José. Sí, Lili, quienes pusieron la llaga en principio, quienes pusieron primero el dedo en la llaga en principio fueron las futbolistas mujeres de la selección Colombia y algunas que pertenecen a algunos equipos que empezaron a hablar de la situación que estaban viviendo con el director técnico y algunos representantes de este equipo. Ahora, se ha hablado desde hace rato, porque se habla desde hace muchos años, que una situación similar se está presentando o se ha presentado en algunas épocas en algunos clubes de fútbol en la rama masculina. Obviamente, esto no ha pasado a mayores y ha quedado en solo rumores y llegará el momento en el que alguien hable y destape la olla, porque eso vincula a algunos técnicos. Es más, se ha hablado hasta de reconocidos técnicos del fútbol colombiano que tienen que ver con presiones o peticiones de favores sexuales a cambio de poner a jugar o no a algunos futbolistas. y hoy el caso ya llega a la dirección o mejor, al arbitraje. Resulta que varios personajes que han hecho parte del arbitraje en nuestro país están haciendo denuncias puntuales. Desde hace rato también se había mencionado y se vinculaba a Oscar Julián Ruiz. No sabe uno con qué asidero ya él tendrá que entrar a responder. Se habla de otros representantes que tienen que ver y que tienen mucho poder al interior de la Comisión del Fútbol Colombiano hablan de Imer Machado entre otros, hablan de varios que tienen que ver también con presiones y peticiones a favor para que poner a dirigir los partidos de fútbol a algunos árbitros. Se dice que estos tienen mucho poder y que quienes no acceden a estos favores según la denuncia de varios árbitros quienes no acceden a estos favores y a estas presiones los borran del arbitraje nacional. Es el momento de que otras personas que quizás no los denunciantes pero que lo deben saber porque hacen parte y han hecho parte del arbitraje nacional en los últimos años entren y cuenten qué les ha pasado porque es real y sí se ha sabido de algunos árbitros que los borran por completo no vuelven a dirigir y de otros por el contrario que ascienden muy rápido en el arbitraje. Mire José que los árbitros que están haciendo esta denuncia son Harold Perilla Carlos Chávez y Julián Menjía que están denunciando acoso sexual por parte de Oscar Julián Ruiz e Imer Machado esto lo están haciendo en este momento al aire y están confirmando que les ofrecieron dinero y que además les tocaban sus partes íntimas desde 2007 que ellos eran nombrados como árbitros también internacionales y que abro comillas y lo dice Perilla uno de los árbitros dice me decía que probara algo nuevo se refería al tema sexual que tenía el poder para que yo llegara lejos pero no accedí a sus pretensiones entonces mire esa presión tan fuerte que también hay en esa parte del arbitraje colombiano ya fueron las mujeres los árbitros ahora falta que salgan los futbolistas y que la liga se pueda parar es otra de las consecuencias que se puede generar en este ámbito tan pesado que se está generando en estos últimos días a mi lo que me preocupa es que tipo porque bueno se hacen las denuncias pero para usted hacer las denuncias tiene que tener algún tipo de pruebas o sea cuando se van a empezar a mostrar ese tipo de pruebas porque usted yo puedo acosar a José o puedo acosar a cualquiera son cosas difíciles de recolección pero hoy en día hoy en día la cantidad de testimonios o no o también me imagino yo que los acusados en este momento estarán diciendo van a decir que no que son represalias que era porque no los nombraban porque no tenían el nivel obviamente será la defensa porque quieren tener protagonismo José pero es que hoy en día todo el mundo se habla por Whatsapp y muchas de esas conversaciones quedan en Whatsapp y se pueden verificar si son o no son ciertas porque aunque usted elimine sus mensajes si estas personas ah eso en cualquier momento tuvieron que haber el rigor de el problema es que las denuncias son de tocamiento exactamente las denuncias son de 2006 y 2007 en ese tiempo no exactamente es más complicado y el problema es de dónde van a sacar las pruebas exactamente toca buscar testigos y mirar a ver que con pruebas como tal pero ya pruebas físicas o si tienen algún audio o algo grabado el problema es que están denunciando tocamiento de testículos tocamiento de partes de árbitros de estos dos señores contra otros árbitros entonces ahí es como que la justicia tiene que empezar a investigar y mirar a ver que todo lo que está diciendo esos árbitros es cierto y que este señor Oscar Julián Ruiz e Iber Machado entren a defenderse porque como aunque normalmente se dice que uno es inocente hasta que se muestre lo contrario aquí en Colombia pasa lo contrario pero de igual manera tienen que entrar a investigar eso pero saben más allá de eso obviamente si se presentó se deben hacer las denuncias se deben buscar los responsables y deben responder por sus actos no santos en su comportamiento y en sus cargos de poder pero saben es muy triste porque estamos hablando del deporte quizás del fútbol el deporte que más alegrías entre comillas nos da pues últimamente por la selección Colombia por los equipos de fútbol nacional Santa Fe Once Caldas en fin todos los que han logrado títulos internacionales y ve uno que como que no se ha apartado de otras realidades que se viven en nuestro país entonces hasta el fútbol se está viendo manchado por este tipo de acusaciones es más ahora se está hablando también de ciertas presiones que hay al interior de la división mayor del fútbol colombiano para moverle la butaca a Jorge Enrique Vélez Jorge Enrique Vélez es el presidente de la ley mayor de origen paisa lleva poco en el cargo muy poco en el cargo y al parecer ya hay presiones de algunos dirigentes deportivos que no están de acuerdo con sus comportamientos nosotros lo conocemos porque fue compañero nuestro en Cosmovisión y conocemos de su desempeño profesional y estas personas pues ya como que le quieren mover la butaca Jorge Enrique Vélez persona que por demás se conoce que es muy recta muy estricta en sus posturas y que no da el brazo a torcer en lo que uno conoce con sus principios y demás no y que yo me quedé sorprendida José porque uno escucha a muchos políticos y yo recuerdo cuando él dijo es que si no ganamos la presidencia me retiro y se retiró y se retiró efectivamente yo dije yo se retira político no creo y sabe que esas presiones vienen de dirigentes políticos cercanos a esa campaña en la que él como que se retiró se retiró bueno y vamos a tocar otro tema porque como les decía tenemos hoy muchas noticias el día de ayer todo el mundo estaba hablando del aguacero que cayó en horas de la tarde que incluso duró bastante tiempo porque se iban intensificando en algunas zonas de la ciudad más que todo en comunas como la 12 la 13 la 11 más que todo en el sector occidental de la ciudad de Medellín y el Dagre ya entrega un reporte consolidado y nos menciona que se tuvo varios se tuvo varios colapsos de techos en esta zona de la ciudad de Medellín como les mencionaba el occidente dos personas con lesiones leves también se habla de una ruptura de un tubo que generó un deslizamiento de tierra y afectó una vivienda la vivienda se le recomendó a las personas que habitaban una evacuación preventiva mientras se analiza la estructura se habla también de que fueron atendidos 10 casos de árboles caídos en diferentes puntos de la ciudad de Medellín ayer les mostramos también algunos de ellos en la comuna 13 inundaciones en vía pública y también afectaciones en vía pública que se vieron afectados con el tema de caídas de árboles también algunos vehículos y vea ahorita uno de nuestros televidentes nos comentaba que quería escuchar noticias positivas y pues vamos a mostrarles una noticia que la habíamos preparado el día de ayer y que por tema de tiempo no la mostramos pero ya que ustedes están viendo noticias positivas pues resulta que me parece muy bonito que las diferentes autoridades ambientales se encuentren instalando cámaras en los diferentes lugares o en esas zonas boscosas que se tiene vea se registraron 30 especies de fauna en el Parque Nacional Natural Río Puré lo que permitió según las autoridades durante el mes de marzo y julio del 2018 instalar 60 cámaras y se lograron identificar que habían varias especies allí como las que ustedes están viendo en pantalla entre ellas se destaca el tigrillo la danta el oso hormiguero se menciona el zorro el cusumbo se mencionan también unos venados la chucha el armadillo el puerco de monte ahí están viendo las imágenes que se logren obtener y saber y reconocer como para saber y poder mapear por así decirlo la cantidad de especies que tenemos en nuestro territorio y donde están ubicadas pues felicitaciones al Ministerio de Ambiente por esta labor que se viene realizando en nuestro territorio y una recomendación también porque esos animales silvestres en las carreteras a veces se cruzan y muchas veces sin saber sin precaución en los carros esos animales pueden ser atropellados entonces sabemos de esas especies sabemos que existen y estas nuevas especies que de pronto no se conocían que estuvieran aquí en Medellín o en las zonas boscosas de la ciudad pues tener como mucho cuidado para no irlas a maltratar una recomendación que ahorita se me viene como a la cabeza no y no solo eso Miguel Ángel que no falta la persona que le dé por irse para el monte o para estas zonas boscosas a comercializar estos animalitos a venderlos porque es muy rentable pues esperemos que eso no pase porque sería muy lamentable ya no sería una noticia positiva sino negativa vea por acá nos saluda Juan Carlos Barbosa dice queremos al doctor Tom para que nos hable de la JEP el glifosato temas varios por favor hasta la liga de fútbol femenina yo no sé que tanto sepa el doctor Tom sobre ese tema pero él opina ah no sí seguramente y el asunto era que hasta ayer el tema era la liga de fútbol femenino ya desde hoy es el arbitraje la designación de los árbitros en nuestro país hasta que arranque con el de los hombres Lili en algún momento van a arrancar con eso porque uno ha escuchado muchas historias y vuelvo y le repito no de hoy o sea se lo digo que yo esas historias las escucho hace más de 20 años hay muchos técnicos muchos técnicos metidos en esos temas de pedir plata de acoso sexual hay mucha cosa por ahí y como usted lo dice Miguel no solo en el tema sexual también en el tema económico en muchos casos los favores económicos se piden a cambio de poner o no a jugar a determinado futbolista bueno por aquí tenemos a Aníbal el Aníbal dice lo sigo en las noches un abrazo fuerte nos dice desafortunadamente el fútbol es una mafia y lo más cruel hay periodistas que saben y guardan silencio nos vamos a ir en cortes comerciales y cuando regresemos les vamos a contar de otras noticias que hemos preparado y entre ellas les cuento que por ahí está circulando una imagen claro que eso es muy común y yo creo que una vez lo había hablado con José de padres irresponsables porque hay que decirlo irresponsables que se van en su moto con su hijo y ellos muy campantes con su casco pero a su hijo no le ponen casco esas imágenes se las vamos a mostrar después de que regresemos bueno y por aquí tenemos a Aníbal que nos dice historias son las que hay Clara dice saludos a la mesa los felicito por tan excelente programa no me lo pierdo un abrazo que rico que nos esté acompañando en nuestra emisión meridiana a menos que también sigan nuestra emisión central nuestro noticiero y todos los programas que preparamos para ustedes con tanto cariño y con toda la información para que usted siempre esté muy informada antes de salir de casa y antes de mostrarles la imagen voy a irme con Miguel Ángel porque Miguel Ángel ahorita me comentaba la situación en Bello que está pasando con las motos resulta que antes no hacíamos operativos y ahorita será que estamos haciendo más de la cuenta si mira que hay tantos operativos y tantas motos y tantos motocicletas motociclistas perdón que no están cumpliendo las normas y esto después de todo el tema de seguridad que se está viviendo y que se vivió en Bello pues que ya no hay ya no hay espacio para meter todas esas motos en paraderos ya no hay donde ubicarlas porque no usan casco porque no tienen papeles porque no tienen la tecnomecánica porque además muchas de estas están son robadas entonces pero entonces no hay donde meterlas imagínese como sería el problema de inseguridad y de control por parte de las autoridades que esas motos ya no había donde meterlas después el alcalde de Bello confirmó que entregó un lote de 6 mil metros para poder meter el resto de motos que hacían falta escuchemos al gobernador Luis Pérez Gutiérrez que nos detalló sobre este tema de la situación en Bello mire hoy como teníamos problemas con donde llevar las motos porque se llenaron todos los parqueaderos y el alcalde inmediatamente dijo tengo aquí un lote disponible de 6 mil metros para que traigan esas motos o sea que hay muy buena coordinación hoy con las autoridades que eso es lo más importante si los alcaldes no ayudan es imposible resolver el problema de seguridad del municipio el gobernador hace un llamado a los alcaldes para que también informen si tienen alguna calamidad si necesitan apoyo si necesitan lo que necesiten para que se genere como toda esta ayuda por parte de la gobernación y mire que como serían la falta de controles que no había donde meter ya las motos pero sabe esa ayuda por lo menos que llega de la alcaldía de 6 mil metros eso es un pañito de agua tibia 6 mil metros es una manzana son 6 mil 400 metros ¿cuántas motos? ¿cuánto ocupará una moto? pues no sé pero la cantidad de motos que caben si son muchas pero en una manzana para el municipio de Bello eso si pero esperen no ha visto los patios de Medellín si por eso pero tenía un lugar destinado para eso ya lo tiene copado está destinando otro lugar que lo copan en 8 días habrá que esperar y de pronto antes habrá que esperar en 8 días contamos a Miguel Ángel para que vaya a ver como estos si eso realmente está tan copado como dice José claro que si no hay mismo dice José que no siguieron con la tarea no siguieron con la tarea eso le preguntaron también que si van a seguir con los controles porque entonces ya se calma la situación se va a las autoridades se va al ejército tanto así que el presidente Iván Duque delegó también funcionarios de fiscalía también funcionarios uniformados del ejército pero se calma la situación se van y vuelve otra vez a esta digámoslo mala normalidad porque hoy nos reportaron también un herido por una balacera que presentó en el puente de Prado en Bello y también con controles y todo y se sigue generando como toda esa situación pero pero sabe Miguel y el tema no es eso o sea el tema y la función de la secretaria de tránsito no es recoger motos o sea que es lo que se está haciendo para que esta gente en realidad si cumplan las normas o sea se les impone infracciones de tránsito pero ¿qué se hace? ¿qué se hace? sí porque bueno hoy en día una moto de segunda no vale nada esos personajes prefieren que se pierdan al otro día están montados en otro pero hay que reconocer que es que el problema de la Secretaría de Movilidad de Bello se acuerda hace más o menos que como un año que cogieron como todo ese problema de agentes de tránsito no hace menos recuerda que capturaron como 19 personas 20 personas capturadas pero la Secretaría como que ha mejorado en eso hay que reconocérselo en todos esos controles y todo eso ha generado como todo ese tema de inmovilizaciones pero igual prefieren perderlas como usted dice y sacar otras como las papas fritas como dicen que sale y ya le reclama una moto así mismo lo que pasa lo que pasa es que también es cierto José que cuando a una persona le inmovilizaron su motocicleta pues evidentemente ya le pusieron su comparendo o sea fuera de que le inmovilizaron su motocicleta pues también tiene un comparendo que seguramente tendrá que pagar de acuerdo a la infracción que haya incumplido lo que pasa es que yo no sé me parece que controlar el tema y más que todo en un municipio que durante tanto tiempo y tantos años que se han quejado de la misma situación y no se ha podido no creo que lo logren solucionar en ocho días un mes habrá que esperar y un municipio donde tiene que tiene una situación de orden público complicada y que en muchos casos esta situación de orden público en alguna medida se facilita o se origina desde este medio de transporte desafortunadamente claro que sí por aquí tenemos a Edgar Ismael Londoño dice los felicito por informar de forma sana no me pierdo la oportunidad de verlos los perros de la matea también nos escriben dice podemos reutilizar esos vehículos y hacer otras cosas útiles con ellos pues hay muchas cosas que se pueden hacer lo que pasa es que no es tan fácil poderlo reutilizar porque las secretarías de movilidad pues tienen que respetar a ver si van o no van los dueños claro que hemos escuchado muchas veces de campañas en Medellín que dan tiempo para que lleguen por las motocicletas o por los carros y si no pues se rematan o se miran a ver qué hacen con ellos José ¿qué otra cosa tienen para contarnos el día de hoy? Lili, la tengo para contarle temas económicos porque la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia entregó su informe de expectativas de crecimiento para este 2019 y cómo culminó el año 2018 ¿cómo culminó el 2018? el crecimiento de la economía antioqueña fue del 2.6% al final del año ellos tenían una expectativa del 3% pues fue levemente por debajo de lo presupuestado vale la pena recordar que se viene de años buenos en el caso de la economía antioqueña el 2013-2014 fue un año bueno el 2010 también lo fue 2006-2007 fueron años de crecimiento del 7% ahora el crecimiento es del 2.6% pero hay que destacar que los años 2016-2017 fueron años muy bajitos en crecimiento no sólo para el país sino para el departamento ahora que hay que destacar que el crecimiento fue casi el del país el país creció el 2.7% el año anterior el departamento creció el 2.6% y dicen que el desempeño que se tiene levemente inferior a lo presupuestado en alguna medida se da por la situación del sector constructor que este cayó hay que recordar por ejemplo que este gobierno y nuestro el querido recordado ministro de Hacienda Carrasquilla por ejemplo el que tanto aprecio ha anunciado algunas medidas que desestimulan la actividad de la construcción en el departamento obviamente tendrá alguna justificación pero la desestimula en el estrato medio de la población y obviamente esto es toda una cadena y hay que recordar que sobre finales del año anterior algunas personas con cierta capacidad adquisitiva esto no lo dijo la presidenta de la Cámara de Comercio Lina Vélez sino que lo digo yo porque lo conozco y me lo han contado algunas personas de cierta capacidad adquisitiva que invirtió ante la incertidumbre electoral que había en el país por quien llegaban hicieron inversiones por fuera del país inversiones en Estados Unidos inversiones en Panamá en propia raíz como que se empezaron a cubrir entre comillas ante esa eventualidad que existía en el horizonte entonces no sabe uno si esta gente a la vuelta de este cuatreño desinvierten en el exterior y vuelven y creen en el país o siguen con esa inversión por fuera son varios los motivos y en nuestra emisión de las 5 de la tarde les contaremos más ampliamente cuál fue el informe que entregó la Cámara de Comercio cuáles eran las condiciones porque usted mencionaba el año 2010 y 2013 2014 muy buenos para la economía del departamento de Antioquia que estaba pasando en esos años especialmente que le fue tan bien porque usted menciona cifras y mal no recuerdo de un 7% 7% en 2006 2007 en 2011 y en 2014 casi todos esos años están muy similares al crecimiento de la economía del país salvo el 2014 en el 2014 la economía del país creció menos del 5 la antioqueña si creció al 7 y hay que recordar que es que nuestra economía depende mucho de los commodities especialmente del oro del oro en algún momento nosotros decíamos que dependíamos mucho del sector de los textiles y confecciones pero hoy por hoy hay que ser realistas dependemos mucho también de la extracción de minerales especialmente el oro bueno y les voy a mostrar la imagen de las que les estaba hablando hace algunos minutos porque a mí si me genera indignación ver este tipo de imágenes donde se ven a padres con sus hijos vea este tipo de imágenes yo creo que son muy frecuentes pero muy 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 frecuentes y nada más en estos días iba con mi mamá y le decía porque me pareció súper curioso vi un señor pues que iba manejando su moto y tenía así como un cargadorcito y tenía la niña en la parte de atrás y la tenía pues agarradita o sea como que el cargador venía amarrado a su cuerpo y con eso él como que sostenía la niña pero ver este tipo de imágenes donde se ven seguramente bueno no sé si son los papás o es el papá y una tía bueno eso no importa a dos personas adultas con casco uno pues esto no está permitido y dos como no le van a poner casco al niño que es el que más lo necesita y esta imagen fue muy recurrente el fin de semana no sé qué tan o sea si el comparendo porque también hay este caso pero con niños que también anda con su casco pequeño pero tres en una moto no sé no sé qué diga la Secretaría de Movilidad no tres en una moto no se puede empezando por ahí exacto las motos son para dos pasajeros el agravante es que pero aquí tienen tres problemas dos problemas pero dos en una moto y si el parrillero es un niño de esa edad entonces es que es una persona que está completamente frágil ante un freno ante un golpe sale disparado para cualquier sitio es que ese es el problema que la gente es tan irresponsable que fuera eso cuando montan estos niños a una motocicleta no se les ocurre comprarle un casco porque después de cierta edad no recuerdo si es como después de los 10 años de edad puede que me esté equivocando si pueden llevar niños en este tipo de motos pero pues con todos los implementos de seguridad no como estaba llevando este señor a su hijo sin casco o a su nieto no sé quién será de forma irresponsable lo que pasa es que usted también se pone en una balanza porque usted los ve hasta muchos con niños en brazos ay con bebés con bebés en vueltos en cobija y obviamente uno entiende pues por un lado está la necesidad del transporte las motos son un medio de transporte muy económico pero muy inseguro también o sea es que el problema de las motos y hay que decirlo el gran beneficio es la economía pero para usted caerse en una moto no necesito estar montada en ella es que uno es el chasis de las motos una piedra un la pintura la pintura de las calles un reguerito de aceite un cartón mal puesto o sea cualquier cosa usted se cae en una moto entonces mi llamado es para que los padres que tienen motos pues no saquen a sus hijos así vea por aquí Silva Rosa nos dice somos muy locos locos y falta de precaución Eduard Zapata dice a partir de 12 años se puede ir con parrillero en moto Héctor Madrid nos escribe saludos desde USA por aquí también tenemos a Eduard Zapata dice ustedes creen que los delincuentes van a pagar esos comparentos me imagino que hace referencia a la noticia del municipio de Bello que les estábamos contando y real es que la solución puntual para que eso no se siga presentando no está en el solo el comparento pues que el comparento sí una infracción una multa económica pero cuáles son las soluciones reales para que eso no se siga presentando ahí el dilema pues más allá del tema económico tendrán que buscar son solo pañitos de agua tibia sí tendrán que buscar estrategias las autoridades para solucionar ese problema y nos vamos a ir a un corte comercial espero cuando regresemos les vamos a hablar de una mujer política que fue capturada usted además José y todos los compañeros acá creo que la recuerdan mucho que les voy a contar quién es cuando regresemos porque al parecer pues intentó suicidarse dicen que por los problemas que tiene con la justicia esto después de comerciales y vamos a continuar con la información y como les comentaba pues resulta que esta mujer había sido o está siendo investigada por compra de votos recuerden que las anteriores elecciones ella estaba participando es congresista de nuestro país había sido trasladado se encontraba en la cárcel el buen pastor en Bogotá y según cuentan el día de hoy en horas de la mañana fue trasladada al hospital Santa Clara no o por lo menos hasta que revisé no se había confirmado pero si habían los rumores por algunas personas del INPEC que tuvo que ser trasladada porque al parecer intentó quitarse la vida y tenía algunas heridas en su cuerpo por eso fue trasladada a este centro asistencial recuerden una ella es de Barranquilla escándalo de compra de votos un día de elecciones le encontraron una cantidad inmensa de dinero en su sede de campaña en su sede de campaña pues ahí tienen la noticia habrá que esperar y el recorte fue el reemplazo de Roberto Harlein fue la heredera política de Roberto Harlein en la costa sí señor senador que estuvo muchos años en el congreso se retiró después de los 80 y de llevar casi 50 en la cámara alta acusado de dormir en el investigado por los colombianos por dormir 24-7 dicen que en su momento Harlein fue un buen congresista manejaba mucho los temas económicos era muy bueno o sea en sus años Lúcius Lúcius fue un muy buen congresista al igual que Víctor Renan Barco que fue otro del eje cafetero de Manizales que también fue muy buen congresista pero estos personajes desafortunadamente se anclan al poder no lo sueltan y se retiran casi que forzosamente ya bueno y vea vos les va a leer un comentario que me llama la atención de don él se llama John Jaime Ocho en este momento conectado con nosotros nos escribe lo del casco es por seguridad y también por cultura pues aquí en USA no es obligatorio el casco y ve uno pasar esos locos a más de 120 kilómetros por hora sin casco pero la otra cosa es que aquí no hay tantas motos como en Colombia es que acá hay mucha moto mucha moto en Medellín y mucho accidente y mucho accidente y se habla que siempre que hay un accidente uno dice mínimo es una moto y va a haber y hay un motociclista y generalmente si hay un muerto es porque hay una moto la moto por ahí es que es complicado la gran mayoría de personas que mueren accidentes de tránsito son peatones y el otro 50% son motociclistas y la balanza entre los motociclistas y los peatones porque resulta que a los peatones también como que les hace falta conocer un poco acerca de las normas de tránsito y no creerse porque si mucha gente dice que los vehículos las motos y los demás se creen los dueños de la calle pues los peatones también tienen que cuidar su vida y no creerse los dueños de la calle y vamos a continuar con Miguel Ángel Miguel Ángel ¿qué pasó con unos mayordomos que fueron capturados donde se presentó este caso? Bueno Liliana te cuento que en Guarne se estaba desde el 28 de enero si no estoy mal se produjo la desaparición de un ganadero que días después fue encontrado en una digamos en una fosa fue encontrado muerto pero entonces las investigaciones avanzaron y la fiscalía confirmó que los autores o los presuntos autores materiales de este hecho fueron los mayordomos que trabajaban con él ellos fueron capturados en Cartagena y se dice que se dio a esta conclusión porque en el momento en que fueron a hacer la investigación en la finca que está ubicada en Guarne encontraron todo muy limpio todo muy aseado todo muy como si no hubiera pasado nada cuando pasaron las pruebas de este láser de esta luz azul se encontraron rastros de que hubo sangre en esa finca hablamos pues con la fiscal de Antioquia y nos detalló de cómo se llegó a esta conclusión y con esta captura de estos dos mayordomos tras las conversaciones con esta pareja y él mismo en la finca observaron que el sitio estaba pues demasiado limpio les llamó la atención precisamente por la experiencia que ellos tienen en estas temáticas y lo que hicieron fue hacer un barrido por todo el predio por toda la finca y efectivamente pudieron encontrar con la prueba de Blue Star que había sangre humana que se procesó con posterioridad y se supo que eran rasgos huellas o vestigios de que allí había ocurrido algo estos mayordomos deberán en este momento enfrentar cargos por el delito de desaparición forzada y de homicidio agravado de este ganadero del oriente antioqueño bueno y vamos a las cosas este fue el caso de la persona que sacó un dinero y se perdió el dinero a ellos los mayordomos según lo que dice la fiscalía es que lo llamaron para una compra de un ganado y cuando llegó a la finca los mayordomos llamaron al dueño de la finca al ganadero para la compra de un ganado él fue a hacer la compra como tal él sacó la plata fue a hacer la compra como tal pero pues se dieron cuenta que el mayordomo los mayordomos según lo que hicieron las investigaciones presuntamente asesinaron al ganadero al jefe como tal y llevaron el dinero exactamente y después el cuerpo lo metieron en una fosa cerca de la finca de la Enea si no estoy mal finca de la Enea esto en Guarne como tal muy lamentable esta situación José que tiene para contar le tengo una denuncia que involucra no sé ya usted dirá que maneja la fuente de empresas públicas o a obras públicas y es de unos televidentes del sector del barrio Lorena esto es en la parte alta de Laureles concretamente en la carrera 80B con la 40 allí estas personas avisaron de la ruptura de un tubo de agua el sitio efectivamente fueron a abrirlo descubrieron que el tubo donde pensaban que estaba roto no estaba roto eso lo hicieron desde hace ocho días dejaron todo el trabajo rayaron donde supuestamente está la fuga de agua y esta es la obra que no han hecho más están las personas perjudicadas y es a toda la entrada de un edificio que se llama Nemesis en el sector de Laureles queja pues ya usted me dirá es obras públicas o es EPM el responsable de hacer ese arreglo y dejarle las cosas así a estos residentes del sector de Laureles bueno José le cuento que cuando se realizan este tipo de obras que tienen que ver con tuberías de acueducto que tienen que ver con cables de energía y demás le corresponde a EPM muchas veces y le hemos preguntado a la Secretaría de Infraestructura por el tema porque a veces hay muchas vías que recién les arregla la Secretaría de Infraestructura y EPM va y rompe porque tiene que hacer algún trabajo es responsabilidad de EPM volver y dejar la vía tal y como la encontrar el llamado de atención pues para EPM porque tiene perjudicada y es a la entrada de una unidad residencial eso por un lado pero por el otro lado también le voy a contar que en materia económica a raíz del balance de la Cámara de Comercio deja algo preocupante en el ambiente usted sabe que es la balanza comercial Miguel Ángel la balanza comercial es lo que se exporta y lo que se importa en el caso del departamento de Antioquia póngale cuidado a esto las exportaciones se redujeron el año anterior un punto ocho por ciento eso no es muy significativo pero llegaron a cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos millones de dólares las exportaciones lo que se exporta o sea levemente menos de un uno por ciento de lo que tradicionalmente habíamos exportado un año antes pero las importaciones crecieron un doce y medio por ciento lo que compramos afuera es correcto y llegaron a la cifra de siete mil siete mil setecientos veintiséis millones de dólares ¿qué quiere decir esto? que entre lo que compramos y lo que vendemos es más lo que compramos tres mil doscientos ochenta y cuatro millones de dólares y eso sí es preocupante para nuestra economía es mucho más lo que se compra que lo que se exporta me había estado escuchando nuevamente en una emisora y ahí es cuando y aumenta lo que llaman el déficit comercial estaba escuchando esta mañana en una emisora y acepto que fui un poco cruel en mi comentario porque dije ay otra vez los del sector textil confecciones se están quejando pero cuando uno ve este tipo de cosas pues uno a veces se entiende por qué se quedan tanto determinados sectores en nuestro país y es que cada vez es menos es rentable para ellos producir en Colombia y cada vez son más los productos que están ingresando a nuestro territorio y en eso sí hay que decir que tienen razón competir y yo siempre lo he dicho muchas veces lastimosamente acá tenemos que empezar a competir también con un tema de precios si no tenemos las telas pues entonces miremos a ver cómo vamos a hacer para empezar a competir o qué valor agregado porque yo sí tengo algo para decir y es que de pronto José no sé si conozco un poco del tema pero hace mucho tiempo que el hueco se movía tanto en su tema de moda porque se movía bastante en el tema de moda la gente iba y se compraba un pantalón y decía bueno está bien pero usted ahorita va y se compra un pantalón en el hueco que fuera de eso no es que tenga la fama de ser pues como los más estratudos entonces uno se imagina que no se va a conseguir pantalones tan costosos si usted encuentra un pantalón 120 140 90 y se va por algunos almacenes de cadena y usted encuentra un pantalón a 40 mil 60 mil pues la gente le importa su bolsillo y ahí es muy difícil competir y sabe que es lo muy delicado según cifras de la cámara que obviamente me imagino que ellos la recolectan del Dani llevamos 6 años con un balance deficitario o sea que es mucho más lo que se compra que lo que se exporta y obviamente en esas condiciones una economía en el largo plazo no es viable porque obvio los tanto importadores como exportadores generan empleo pero es mucho más el empleo que se genera cuando usted produce que cuando solo comercializa claro que si vea por aquí Carlos Jiménez dice buenas tardes ¿cuál es el horario de la emisión en directo del mejor programa de televisión nacional? muchas gracias por esos halagos nos cogió la noche saludos desde la nueva colonia en turbo tenemos dos emisiones tenemos nuestra emisión meridiana que va de lunes a viernes de 12 y media a una y media nuestra emisión central que va de 5 a 6 y media de la tarde con repetición a las 9 de la noche esos son nuestros horarios para todos los televidentes que lo están preguntando y como siempre acá se nos acaba el tiempo demasiado rápido pero nos vemos nuevamente en nuestra emisión central recuerden 5 de la tarde y después nuestro noticiero feliz tarde y feliz almuerzo para todos nos vemos en el próximo video ¡Gracias!